De cuarto, seis de decadaje entre el reloj de posición y el de partido. Ennis, bonito el pase para Marco Todorovic. Línea de fondo por ahí, se mueve magníficamente bien. Nemanja Radovich anota la primera. Juego entre pivots, juego entre montenegrinos. Eficacia asegurada, tres segundos. Otra vez la zona. Zander Palencia. Artur Skurukz en el poste. Qué bien la mueven, cómo ejecutan. Y ahí Nemanja Radovich se mueve como pez en el agua, en esas distancias cortas. Sí, Radovich tiene mucha, muy buena mano, ¿no? En esas situaciones. Alguien podría decir, claro, es que el Zander Palencia tiene que hacer números, pero se le ve otra cosa. Nada que se ha visto en años precedentes. Otra vez el tiro corto de Radovich. Qué bien hace eso y qué difícil es Radovich. Qué poco se entrena ese tiro Radovich. Hams ha perdido protagonismo, ¿no? Respecto al principio de temporada. Por neerlandés. Empezaron tres neerlandeses en el Zander Palencia. Otra vez el tiro que va a ser la imagen del partido. Son ganchitos frontales de Nemanja Radovich. Y la acción que quería hacer Matthew Kamba, Marco Todorovic, evitando el balón para Passenix. La pelota con el Flanagan. Finalmente la va a perder. Empezó el ataque espeso y se espeso ha seguido. Tiene Dylan Ennis. Radovich arriba. Y me parece que sí, va a ser que sí. Canasta de Radovich para ponerse ya en 22 de valoración. Le nutrió Dylan Ennis. Partidazo de Radovich. Que va a ser efectivamente el jugador más valorado en la historia del club. Ortega.